No, pero no puedes ir ahí, que hasta acá mirá. ¿Una hora? Sí, ché, y nada. O... ¿Una hora? O dos horas, ¿no? ¿Cómo en la hora tenemos un par de terminados? Nada, vamos a ver cómo está nuestra cosa. ¿Una hora? ¿Qué? 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 O sea, ya dentro de las tres y cuatro y media. ¿No? 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, no! ¡Te voy a conozco a la cadera! ¡Ay, no! ¡Te voy a conozco a la cadera! ¡Ay, no! ¡Te voy a conozco a la cadera! ¡Ay, no! ¡Te voy a conozco a la cadera! ¡Ay, no! ¡Te voy a conozco a la cadera! ¡Ay, no! ¡Te voy a conozco a la cadera! ¡Ay, no! ¡Te voy a conozco a la cadera! ¡Ay, no! ¡Te voy a conozco a la cadera! ¡Ay, no! ¡Te voy a conozco a la cadera! ¡Ay, no! ¡Te voy a conozco a la cadera! ¡Ay, no! ¡Te voy a conozco a la cadera! ¡Ay, no! ¡Te voy a conozco a la cadera! ¡Ay, no! ¡Te voy a conozco a la cadera! ¡Ay, no! ¡Te voy a conozco a la cadera! ¡Ay, no! ¡Te voy a conozco a la cadera! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Te voy a conozco a la cadera! ¡Te voy a conozco a la cadera! ¡Ay, no! ¡Te voy a conozco a la cadera! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Estás intacto viejo! ¡Gracias! ¡Gracias Dani! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Queda todo grabado después de... ¡Ay que pide! ¡Gracias! ¡Le saco el sonido! ¿Vas a mi? ¿No había grabado esta imagen de acá atrás? No, pero... Si me llegaste a filmar a mí, ya quedaste una moción de mujeres. Saliste un par de veces creo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para primera eh! ¡Adiós! 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 Es un placer de lo cual era de la cuda. ¡Adiós! 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 ¡Julieta! 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 ¡Está sin testo over the air! ¡Julieta! ¡Ajá! ¡Allá! ¡Venga, arriba cuando vas! ¡Ajá! ¡Te quedas a cargar esto! ¡Boda! ¡Vara! 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 ¡Julieta! ¡Ajá! ¿Qué te parece? ¿No quieres poner la cámara en otro lado? No, más de nada. 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 ¿Qué dicen ustedes? No, más de nada. 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 y me están levantando mensajes llorando si todo el tiempo un poco más va a matar una foto que le piste o va a ser como yo subo una historia una cosa triste y me la roba el chavo y la resube lo voy a subir sin sonido directamente me la roba el chavo ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces? A veces le empezó a pegar con la pelota ¡Estamos preparados por la pelota! ¡Es mala guerra! ¡Mama! ¡No, no me lo pasaba 1972 ¡Mama, zuri! ¡Oh ¡Eiren, mujeres! ¡Bien! 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 No salieron가는 contra ciertas no solo leивают 7 pies Por favor try tibia yarius No los recreativos te vengan la cabeza ¿Cómo se va a llamar? Lupe Lupe Yo tengo una amiga de Cicuagalúpe Lupe 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 ¡Gracias! 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 ¿Puedo ver? ¿Qué? ¿Qué te dice? Quince, catorce creo. ¡Zpp úangeres! ¡Nos ha caído que estamos joder en el partido! ¡Joder! ¡Vamos! Joder se caía. Marcos vos querés. No, sounds. ¡Gol! 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 ¡Vamos! A ver... ¡Gol! ¡Gol! No, no, no... Después... ¡Venga! ¡Miradob! ¡Mirados! ¡Miren! ¡Miren! ¡Gol! ¡Miren! ¡Gracias! 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 Chico, dale, chico. 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 No hay nada acá. 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 No hay nada acá.